Buenos días, soy Marc Bullion, un narrador francés. Había un ratón, un ratón que caminaba por el suelo. El ratón vio un agujero. Hizo lo mismo que todos los ratones cuando ven un agujero. Entró en el agujero. Pero en el fondo del agujero había una serpiente, una serpiente que tomaba su siesta. Descendiendo en el agujero, el ratón despertó a la serpiente. La serpiente se levantó y dijo, ¿Cómo? ¿Un pequeño ratón como tú te permites despertarme a mí mientras que tomo mi siesta? Vas a ver lo que es moldedura de serpiente. Vas a probar moldedura de serpiente. El pequeño ratón dijo, bueno, no sabía que estabas ahí. Podemos ponernos de acuerdo a pesar de todo. La serpiente dijo, vas a probar moldedura de serpiente. Vas a ver lo que es moldedura de serpiente. El pequeño ratón dijo, no, 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 yo voy a instalarme en lo alto de un árbol y te dejó el agujero. Vas a ver lo que es moldedura de serpiente. Después de un rato, el pequeño ratón se puso nervioso y dijo, hablas, 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 repites sin cesar, moldedura de serpiente, moldedura de serpiente. Pero, ¿acaso sabes lo que es moldedura de ratón? La serpiente contestó, no. El ratóncito dijo, bueno, vas a ver, vamos a hacer un concurso. Así veremos quién es más fuerte. Se instalaron al molde del agujero. Esperaron que un hombre pasara. El cuento pasa en África del Oeste, en una zona en la que la gente anda descalza. Cuando un hombre pasó encima del agujero, el ratón le dijo a la serpiente, anda, muérdelo. La serpiente mordió el talón del hombre y fue a esconderse al fondo del agujero. El ratón se quedó para ver qué pasaba. El hombre sintió algo en el pie, miró al suelo y vio a un ratón. Se dijo, ah, moldedura de ratón, eso no es peligroso. Y siguió caminando. Pero un poco más cerró, se murió. Pero nadie lo vio. El ratón le dijo a la serpiente, eh, es así. ¿Es eso, moldedura de serpiente? Pero es, no hace nada, viste. Has moldido su talón y él siguió su camino. Ahora vas a ver lo que es moldedura del ratón. De nuevo se instalaron al bordo del agujero. Esperaron a que otro hombre pasara. Cuando el hombre pasó por encima del agujero, el ratón le mordió el talón y luego se escondió al fondo del agujero. La serpiente se quedó para ver qué pasaba. El hombre sintió algo, miró a su pie y vio una serpiente. Dijo, ah, una serpiente. Tuvo tanto miedo que le dio un infarto. Muerto. El ratón dijo, bueno, ¿has visto? Yo lo moldí y ¡pum! Entonces, vamos a pelearnos. La serpiente le dijo, no, 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 no. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a pelearnos. No, 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 si te parece bien, yo te dejo el agujero. Voy a instalarme en lo alto del árbol. Vamos a pelearnos. Al final, la serpiente dijo de acuerdo. Se trata de una parte del cuento que no puedo contar porque el agujero era muy estrecho y que había mucho polvo para ver lo que pasaba. Pero lo que es seguro es que cuando el polvo cayó, se vio que la serpiente estaba viva y que el ratón estaba muerto. Cuando se cuenta ese cuento allí en los pequeños pueblos en Burkina Faso, el narador termina siempre diciendo, en la vida, a veces, hace falta saber contentarse de pequeñas victorias. Ese cuento lo he escuchado una sola vez, hacía mucho tiempo, en la boca de Hassan Kasi Kuyate, un gran narrador del Burkina Faso. Desde entonces, nunca lo he oído dicho por un narrador o una narradora. Pero a mí me gusta mucho contarlo. Gracias. 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 Gracias.